hola qué tal muy buenas noches henry me parece que aún no has despertado no has despertado a la misma madrugada que ayer me parece que tú y vosotros y vosotros cuatro estabais haciendo el amor heterosexual hola henry vas muy muy elegante vas tan guapo eres el campeón es el puto amo henry es el puto amo te quiero besar tu misma polla que todas las chicas que hay en este mundo mundial oye por qué no me hablas estás enfadado estás enfadado henry henry no me oyes maldito hijo de puta oye ojalá es que es que no sé qué coño le pasa a este tío este tío se ha vuelto loco madre mía oye que madre mía por todo lo cojones madre mía este cabrón este cabrón se ha vuelto loco bueno guagmaer yo no quiero ofenderte pero si es que si es que yo si es que yo no tengo ni idea por qué demonios vosotros 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 cinco estáis ahí haciendo haciendo el cachondeo por la noche estáis ahí de cachondeo hablando de putas hablando de porno o hablando de sexualidad que no los interesa a nadie mira tú te callas yo no voy a tocarte los huevos mira guapo últimamente te estás quejándote de tu misma propiedad que tienes ahí y ahora no me obligues a cortarme los huevazos y si sigues ahí y si sigues ahí alrepintiéndote de cómo sobre hacer de cómo sobrevivir a una puta mierda de restaurante como éste y ahora siéntate oye juanpello porque le has traído a tu amigo y ojalá es que es que a mí me da lo mismo siempre que cuando venimos a un restaurante hemos comido aquí un macpollo hemos comido aquí unas patatas bravas y una enorme paella gigante como por ejemplo el google maps que sale ahí estados unidos que hay una enorme pizza que se llama barbecue un united states de from in america street aquel y aquel restaurante era una puta mierda ahí había un montón de mierda que se la sacaron en el culo y además yo no sepa qué coño te tengo aquí como en mi aliado principal y ojalá que tú te mueras porque no le hables así a juanpello bueno porque tú últimamente no estás haciendo nada simplemente le está le estás ofendiendo porque tú le estabas ayudándole porque porque le estabas ahí haciendo el cachondeo y ahora y ahora eres un negro de mierda porque te pareces al caillou eres el caillou bueno es que a él le gusta los pepinillos y le gusta las pollas es que a él le encanta las pollas y los culos maldito corre y eres un hijo de puta bueno sí eres un hijo de puta no me imites que te calles bueno bueno cállate tú no tú también te callas tú eres 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 hijo de puta bueno contigo contigo no contigo no contigo no contigo no te estoy hablando vale bueno porque están estáis peleando bueno ya es suficiente y ahora todo el mundo se van a ir a tomar por culo incluido a ese negro vale oye porque te metes con peter bueno ya estamos otra vez porque te metes con peter bueno porque a mí me da lo mismo oye porque me llamas un maldito negro que yo no te he llamado negro pues entonces porque me lo porque me dices negro bueno porque me da la puta gana si yo no te he dicho negro pues porque vienes aquí a tocarme los cojones si a mí que me importa tío si yo he venido aquí para meterte una hostia y además tu querida mujer está muerta se acabó se acabó me voy a ir me voy a ir de este restaurante ya vámonos hijos de puta qué se creen estos estos son los putos amos o qué qué pero quién se lo ha creído que es maldito peter de mierda pero si es que se cree el puto amo no bueno porque nosotros somos una banda de gilipollas que te calles pero si es que yo no he hecho nada pero si es que madre mía es que estás todo loco y encima con la cara ese de gilipollas que tienes tú arlancándote la misma polla cada día tú tocándose y rascándote el pene cada rato pero si es que madre mía lo que me has insultado mira ya no soy tu amigo yo no quiero ser tu amigo le has hecho llorar le has hecho llorar Henry eso no está bien le has hecho llorar le has hecho llorar a tu amigo ay no la policía esa es la poli Oye, ¿por qué os estabais peleando? Oye, oye, ¿por qué demonios has venido tú aquí para proteger? Policía, nosotros no hemos hecho nada malo. No, nosotros queríamos, queríamos jugar a peleas. Y nada más. Es que simplemente nosotros no hemos hecho nada malo. Bueno, bueno, te vamos a llevar a la comisaría, ¿vale? Vámonos a la comisaría. Vosotros cinco estaréis en la comisaría. Vámonos a la policía. No puede ser. No puede ser. ¿Qué le habrá pasado a Henry? Ojalá, ojalá les han llevado a la comisaría. Y todo esto es por culpa mía. Y es que no. Y es que... Es que... Oye, Peter. ¿Por qué? ¿Por qué haces estas huevadas? A mí... Es que a mí me suda la polla. Todo es que todo lo que haces... Todo es que... Madre mía. Todo es madre mía, tío. Lo que haces... Lo que haces... Está mal. Es que lo siento, Juan Carlos. Me tienes que perdonarme. He sido un idiota. He sido un... He sido un gilipollas. ¿Sabes? Lo siento por... Hacer esas tonterías. Hola, policía. Hola, policía. Hola, policía. Gracias.